Te contábamos que mañana, bueno, se viene el cierre de la edición Sábados de Bailongo. Estamos en comunicación telefónica con Luján Britos de la Secretaría de Desarrollo Social. Hola Luján, Cecilia Corán de Multimedios El Eco, ¿cómo estás? Hola Cecilia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, contanos acerca del cierre que se viene para mañana. Así es, mañana vamos a estar en el cierre del Sábado de Bailongo. A partir de las 18 horas en la Peña del Cirito, un cierre que viene con todo. Bien, bien, mañana se cambia el horario, 18 horas. Sí, así es, el horario y el lugar, 18 horas en la Peña del Cirito. De todos modos vamos a tener abiertos desde temprano porque sabemos que los adictes concurren temprano para buscar ubicación porque si no después hay temas con las sillas. Exactamente, bueno, ¿la consigna de mañana cuál es? El disfraz. El disfraz. Mañana, sí, sí, mañana se van a llevar premios todos los que vayan disfrazados, el mejor disfraz. Por supuesto vamos a tener el jurado, así que bueno, ahí vamos a seleccionar quiénes van a ser los ganadores. Muy bien, pero además todos los que vayan disfrazados van a tener premios. Hay unos premios espectaculares. Bueno, realmente unas prendas divinas. Contanos un poquito, Luján. Sí, sí, la verdad es que tenemos muchos premios. Tenemos unos sacos divinos para las señoras, para los señores, pero sacos bien formales, lindos. Este, bueno, corbatas, este, bueno, después como siempre, todo lo que sean seres, este, pañoletas, algún suete, remeras, este, bueno, cosas que puedan ser, este, de dar un buen uso. De buen uso, de los carritos para hacerlos mandados, que son divinos. Bueno, Luján, entonces la convocatoria mañana. Mañana a partir de las 18 horas en Apeña del Cielito vamos a tener también espectáculo musical en vivo para bailar, para divertirnos. ¿Quién va a estar? Con la sorpresa. Uh-huh. Este, a cargo de la conducción, por supuesto. Por supuesto. Este, que todavía hay, bueno, ahí está la sorpresa que estamos, este, también expectantes nosotros, ¿no es cierto? Sí, sí, yo todos los años armo una sorpresita. Sí, 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 y realmente para nosotros resulta sorprendente y la verdad es que, que los señores son grandiosos porque son muy emotivos. Así que, la verdad es que estamos muy, muy ansiosos, estamos muy expectantes y creemos que, que va a ser darle un buen brocha a un gran año. Gracias, Luján, te mandamos un beso. Todo entonces mañana, cierre de sábado de hoy a Ilongo con entrada libre y gratuita, 18 horas en La Peña del Cielito.